¿Qué es la suspensión de 30 días? Algo me ha ocurrido, o sea que me iban a hacer algo porque estoy en falta al no querer jugar, pero ya lo repetía muchas veces, me hacían ir muchas veces al club diciéndome que me iban a pagar, yo di plazos, ellos no me dieron respuesta, entonces yo tomé la decisión que ya se lo había dicho a ellos. En definitiva, Julio Lártico Echea, ¿se quiere ir de Racing? No, para nada, para nada porque yo acá tengo, nací aquí prácticamente, estoy encariñado con todos, o sea con la gente, la gente sé que me aprecia mucho, va a comprender que es problema mío porque yo nunca, de los 7 años que estoy, nunca hice problemas, entonces pienso que va a saber comprender mi posición. Calderón, sabemos que fuiste separado del plantel por injurias, ¿tenés comunicación oficial de Racing? Mirá, me sorprende porque, bueno, separado no estoy enterado de eso oficialmente y por injurias no sé, o sea, eso debe ser si uno atacaría verbalmente al club, pero eso nunca lo hice ni lo haría. ¿Hubo declaraciones tuyas cuando hiciste alusión a que tenías que pedir dinero prestado? Sí, bueno, eso es bueno aclararlo, lo hice por cubrir circunstancias, o sea, deudas que tenía, pero no como se dijo, para comer. ¿Vas a tratar de comunicarte y acercarte a las autoridades del club para conversar? No, yo no tengo nada oficialmente, así que no puedo hacer nada, simplemente entreno y seguir jugando normalmente, salvo que el técnico diga lo contrario, o que ellos legalmente puedan hacer algo para que yo no juegue, lo contrario, estoy esperando el domingo para jugar. Muchas gracias. No, gracias a ellos. Gracias.